Emocionation A ver que dice, porque no se lee Dice, oye Senda Es agua bendita en la que estas tomando En tu termo negro, senpai Cordero de dios, es agua bendita Ah, tengo que contarles algo vato Tengo que contarles algo Ustedes no saben Este, hago streams En instagram, sabes Los que me siguen en instagram lo saben, sabes No tengo ni que contarles carnal Saben que hago stream seguido Si o no, si o no Ayer homie, estábamos Transmitiendo bien a Agustín Lara Este Y de cuenta empezaron Osea, alguien dijo Acepta a un vato En el stream, porque te tiene Una sorpresa, yo dije Una sorpresa, what Una sorpresa de que, no Dije que esta pasando, entonces dije Ok Hola senpai, contreras Marlene Me aviso que estabas en directo Face, no me aviso Pero aquí Ando corazón rojo Que onda Alexis, Solorio Aquí andamos conmigo, aquí andamos Bueno, pero volviendo al tema De la historia Me dicen, acéptalo o no Acéptalo Este, te tiene una sorpresa Y yo dije, pero de que o que Osea, what the fuck Así que lo acepte, no Acepto al vato Oye Pues no crees que era un padre Y yo al principio pensaba Que era una broma Era un padre De verdad Vato Un padre Osea, un pastor No se de que iglesia O que religión Cristiano o católico Pero una de las dos Oye, pues no crees que nos empieza A evangelizar Carnal Nos empezó a evangelizar Este Y a decirnos que esto Nos dice, no Esto es un mensaje del señor Este Y que tú lo hayas aceptado Quiere decir que estoy En el stream correcto Porque si Si esto no fuera Cosa del destino Entonces jamás Me hubieras contestado La llamada Y yo, que Y me empieza a explicar No, y a contar Y yo así de, que Este Y te digo Yo al principio pensaba Que era troleada Pero ya nos empieza a decir No, este Esto y lo otro, no Y Y luego Nos empieza a dar la palabra Del señor Carnal En pleno vivo en instagram Nos empieza a dar la palabra Del señor Y te digo Yo no soy una persona Que tenga problemas Con las creencias Osea yo respeto Las creencias de cada quien Y Pero Lo que pasa es que Al principio yo no Yo no creía que era real Pensaba que era una troleada Pero no Fue super real Sabes Fue super real Este Y luego nos cantó Una canción del señor Carnal Nos cantó una canción Y nos evangelizó Carnal La cosa es que Desde ese día Homie He cambiado Ya no soy el mismo Ya no soy aquel Que conocían Sabes Ahora Soy otra persona Diferente Carnal Sabes Me siento mal Por escuchar reggaetón Y por ver nalgas Moviéndose al ritmo Del boom Bapato Boom 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 Sabes Entonces Desde entonces Homie Soy Una persona diferente Si te soy sincero Y Y cambié Carnal Te digo Este Entonces No traigo De grado Dime que eso es un charcolada Perfecto Pues nos vamos al infierno Nos vamos al infierno Ya ni quiero ir al infierno De Minecraft Carnal Porque me siento mal Sabes Este What What Como puede estar Semicargado What the fuck Me explicas La cosa La cosa es esta No Uno Dos Tres Cuatro Sentí feo Porque cuando Él nos habló Yo estaba Hablando de Nalgas Y el reggaetón Vato Estaba hablando De que cuando ves reggaetón No le equivoqué No puedes evitar O sea Ver los Traseros Sabes O sea Todos los canciones De reggaetón O de trap Están llenas de trasero Carnal Niégamelo Niégamelo Que están llenas de traseros Moviéndose al ritmo Del boom 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 Entonces justamente Estábamos viendo un video Que tenía un chorro de traseros Te digo Sígueme en Instagram Carnal Te recomiendo que me sigas En Instagram Estábamos viendo un video De De traseros Carnal Este Y En ese momento Es cuando nos habla Sabes Y yo así de Señor Estábamos viendo Estábamos viendo Reggaetón Perdóneme Este Pero fue muy random Sabes Fue una noche muy random Sabes La verdad Y no te lo voy a negar Uy Uy Ok Bato Casi que voy por él Casi que voy por él En lo que se cocina todo Vamos por él Yo creo que sí La primera vez enviando estrellas Me de mimis Este dinero es de las tarjetas de play Estor que me regalaron El me cumple y haría todo por ti Hola Artur Pues muchas thank you El senpai Gloria a Dios En las alturas Es que fue muy random Sabes O sea Fue muy extraño Al menos Fue una persona muy amable No se lo niego Hola Ya llegué Hola Jesús Antonio O sea Si fue una persona Una persona amable Eso sí No se lo quita nadie Creo que es para acá ¿No? Senpai Los padres deben de estar Super orgullosos De lo que has logrado Y de la persona Q Eres estoy seguro Q Están muy orgulloso Te mereces ser Mi feliz Ae Q Vivir la vida Haciendo Joven y bello Pero le doy Sus felicitaciones Por tener un hijo Muy inspirador Y Q Nos da Muy buenos Condejos Te mando Un abrazote Y Q Haz un reto De si matan A tu burro Terminas El Directo Estaría bueno Pues sí Sabes Mis papás Si te doy Inserio Actualmente Si Están Orgullos De mi Hubo un tiempo Que mi papá Era el complicado De que No creyó Que yo pudiera Dedicarme a esto Yo lo entiendo A la gente De su generación O sea A nuestros padres O sea Esto O sea Lo que nosotros Hacemos Para ellos No lo ven Como un trabajo Sabes O sea Porque desde que Eres niño Jugando Y así Pues siempre Te lo han visto Como un medio De entretenimiento No Más allá De un trabajo Este Pero pues Nosotros sabemos O sea Que los que Que sí puede ser O sea Que sí puede Convertirte Esto en tu trabajo Y en tu forma De vivir ¿No? Y todo esto Todos Esos aspectos Entonces Este Pero pues Al principio Es muy difícil Carnal O sea Al principio Si me veía Y papá Era como Pues busca Un trabajo Real ¿No? O sea O sea No creo que esto sea Pueda ser un trabajo ¿No? Pero ya ves Javi Las cosas se me muestran Con hechos No con palabras ¿Dónde rayos Podría estar? Supuestamente Debería estar Por aquí Se supone Que debería Estar por aquí Perfecto Saludos A Viri 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 Bam bam Ay viri 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 Bam bam Comida TNT carnal Vámonos Viva Cristo Rey Ay Los joven Hola 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 Tenemos un nuevo colaborador Oh yeah Saludos Dana de Medina Bienvenida Este Oye pues aprovechamos Muy bien el tiempo O sea Aprovechamos muy bien Veinte minutos Ya vamos para el infierno Vamos a hacernos full iron Tenemos la comida Y nada Buenas noches Senpai Me puedes saludar Y a mi cuñado Eliseo Besos Donde está él Hacer de molino El cuerpo Gracias Saludos muy Francisco Saluditos Claro que yes Javi Y a tu cuñado Oye senpai Ya me iré a dormir Dame las buenas noches Por favor Cara de por favor Buenas noches Ricardo Descansa Descansa Allá me hago el oro O sea ya consigo Lo de los pigments Hola sen padre Ya llegué Hola que tal Daniel Podría saludar a Nayeli Contreras Por favor Hoy no mandaré estrellas Porque ya me voy a Saludos a Nayeli Contreras Claro que yes Ah me falta el graba Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana sale el sol X de mentira Saludame hermoso Dios está aquí Está aquí Hola senpai Le puedes mandar un saludo a mi Y a mi amiga Danae es una gran fan de ti Y te Apoya en tus directos Pero como es pobre No puede decírtelo Así que yo te lo quería decir Saludos a Danae Te queremos un chingo corazón rojo Un beso en el siempre limpio X de Gracias gracias No muchas gracias por el apoyo Se agradece homie homie Este Mira te digo Entonces Nos llegó Y nos evangelizó Y te digo Yo no soy O sea Yo ni siquiera me gusta decir Que es en lo que creo vato Ni siquiera me gusta decir a mi O sea yo decirles a ustedes Que sabes que Esto es en lo que yo creo Y pues esto es lo correcto No o sea ni siquiera yo lo digo ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no me gusta como que mi Cada quien elige ¿no? Cada quien elige lo que quiere Y etcétera Este entonces Pues yo respeto completamente Los gustos O creencias de los demás Eh Y si esas son sus creencias Por mi bien ¿Sabes? Por mi bien Este Y fue amable al menos Solo fue muy extraño Que da de cuenta Yo le contesto ¿no? La llamada Y empieza a decirnos eso ¿no? De que Que tú hayas contestado No es una casualidad Que tú hayas contestado Es porque El mensaje Tenía que ser traído aquí Y si a alguien lo inspiró Adelante ¿sabes? Adelante homie Mis respetos para cada quien ¿sabes? Eh Y ojalá que 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 Sabes que Que les vaya bien En las creencias Y todo eso ¿no? Eh Pero si fue muy extraño Y no pudo No podía evitar O sea yo estaba Me estaba dando mucha risa Si te soy sincero O sea A lo mejor mal de mi parte Pero es que no Es que como reaccionas ¿sabes? Es que como reaccionas Porque estábamos en pleno stream Hablando de traseros Y reggaetón ¿Me entiendes? Estábamos en pleno stream Hablando de traseros Y reggaetón Para ti Reto termina Minecraft En dos horas Para mí Terminar mi tesis Mientras veo Tu directo Y llorando fuerte Y llorando Manda un saludo A Kevin Martínez Saludos a Kevin Martínez Mis primeras estrellas en papi Ya llevo rato viéndote Gracias Gracias a ti He aprendido Cosas en Minecraft Eres un crack Hasta mañana Cara sonriendo con estrellas Cara sonriendo con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!